¡Elizabeth! ¡Johanes pone el primero! ¡Una por cero! Observamos la repetición Luis Toruño La jugada en contra que consigue el equipo salvadoreño y Johanes resolviendo sin tener que ingresar al área que defiende la arquera, con el disparo la ve que está mal posicionada, el disparo pegado al poste y consigue el primer gol del partido que abre el marcador para la salvadoreñas, después que se les complicaban las primeras jugadas que tenían en el partido y Johanes en segundo encuentro consecutivo